Hola a todos y bienvenidos a un video de Minecraft con mi amigo XD, habla, habla, habla Minecraft, es Minecraft, Minecraft, no me pegues que no tengo tanta vida Tengo medio corazón, tengo medio corazón Tengo medio corazón Ah si es cierto, oye eso es bueno, eso es un gran servicio papá Voy a buscar más animales de mientras Ay yo ya busqué una vaca, ven conmigo Ya me perdí Estoy grabando ¡Me morí! Fue un creeper Fruta madre, me hicieron chorizo por ustedes ¿Aquí morí? ¿Estás, Yesumaya? Ah yo que sé, acabo de encontrar la casa Estoy aquí, estoy aquí, sigue Siga tu vecino y conocido XD Ahí voy, ahí voy Estoy aquí, estoy aquí Ya me caí en la casa, te voy a cerrar Vas a ver qué te pasa ¡Suéltate con llave! No, si ni siquiera llave No, muérete, no me fuegues Ay te voy a mostrar tus cosas Perdón ya, dámelas A ver, ¿ya habías salido por acá? Ven aquí, sígueme Estoy siguiéndote, no seas menso Ahí están por allí Vamos a cerrar Ahí están, ven, sígueme, ahí están tus cosas Ay, qué bueno está mi hacha todo Una vaca, voy a matarte Lo siento, vaquita Un pollito Allá había el pollo, no tiene ojos Muérete, vaco Muérete Listo Los cerdos tienen casco de diamante Oye, sí es Ah, ya me acordé Un segundo, ¿dónde están los cerdos? Ay, qué hice Ay, otro anuncio Desconexión del Volvimos, volvimos, volvimos ¿Dónde estás? Demonios, hay que matarnos Ah, ya te vi, ya te vi Veo como que tu nombre, veo tu nombre Lo malo es que es muy chiquito Voy a buscar Un bloque de piedra Hala, hala, hala Hice un one block What the fuck Ya te encontraste la casa Y es que soy un crack Tienes que admitirlo, ¿no? Pues eres un crack Oh, creo que encontré un bloque de madera Un bloque de madera Aquí en este juego se va a hacer trampa Pero nosotros no queremos hacer trampa Exacto Encontré otro pollo, voy a matarlo O sea, vamos a tener que hacer un Vamos a hacer Este es el capítulo uno del survival De survival con XD Es el famoso XD para que vean ¿Eh? ¿Eh? Sí, vamos a grabar Espérense, ¿dónde está la casa? Ya te estoy siguiendo tu nombre No te muevas de la casa ¡Ya encontré la casa! ¡Qué bien! Oye, eso fue muy rápido Ouch Tengo un poquice de hambre Me voy a comer solo Un pavo O sea, te quise hacer trampa Oye, oye, hay que buscar carbón Si no, no podremos hacer nuestra comida Aquí, aquí ¡Ay, qué bueno! Ya sé, ya sé Tengo un bloque de madera Ahorita, 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 ahorita Aquí ¿Por qué no me damos jugar? Y aquí hay tres A ver, vamos a ver No Ya puse a cocinar un poco de pollo ¿Qué es eso? Fruta, madera, un anuncio Vamos a ver, vamos a ver Ahí aquí Hola, XD Yo no te hice nada En que me entraste Oye, no, espérate Me quedo Ya puse la comida A ver, ya se hizo Voy a comer un poco Súper feo en nuestra casa Y no quiero que esté así Tengo 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 unos dos bloquesitos De madera de abedul No Lo pongas Yo estoy cortando aquí Ok Oye, acércate al micrófono Lo siento Lo siento Lo siento Si no, la gente No te va a escuchar ¿En serio? Sí No lo sabía Bueno, ya Oye, si te quitas ¿Por qué hay dos casas? ¿Cómo que hay dos casas? Y esta Ah, hay una cueva Al lado de nosotros Oye, qué inteligente Sí, poquito Ah, eso se le llama estrategia Voy a seguir minando Esto es el capítulo número uno Lo cual terminaremos un poco De tiempo yo de mientras voy a picar Se preguntarán Pero ¿Por qué? Porque Está así casi acabada la casa Hicimos un corte Para hacer una sorpresa Para ustedes ¿Verdad? Sí, exacto Pero ustedes ya lo vieron antes O sea ¿Cuántos minutos van a durar? Lo van a dar Más sorpresas Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? Es lo mismo ¿Qué va a decir yo? Voy a Voy a romper un bloque de tierra Con una puerta La mejor estrategia para minar Oye, oye, oye ¿Quieres hierro? No Aquí hay un cofre Yo estoy viendo Hay un cofre Se está haciendo de noche Hay que hacer nuestra cama Ya tienes dos Tres de lana No Lo siento Significa que Ahorita Tengo que cazar Hay que craftear Hay que craftear Yo voy a ver que la casa no sea invadida por mods Sí Tendría que hacer el mayor trabajo del mundo No es cierto Ay, un cerdo Un cerdo Se llamará chichón Se llamará chichón Se llamará salchichón Oye, el cerdo tenía casco Tenía casco de limón A ver, voy a hacer un cofre Ya que tengo dos maderas No, ven, ven, ven No, no, no Ven, ven, ven Aquí hay un cofre Lleno de piedra What the fuck? No es hora de música Lo siento Aquí, ven, ven, ven Aquí hay un cofre Ven, chíqueme Allí hay un cofre Lleno de piedra Y uno de hierro No veo nada No, aquí estoy Ya te vi, ya te vi, ya te vi Es que no tenemos ninguna Tengo cuatro antorchas Aquí, aquí Vámonos Aquí No veo nada Aquí No veo ni verga No veo nada Aquí está Oh, qué padre, un cofre Yo puse esas cosas Voy a dejar todo lo demás Lo bueno es que tenemos como cuatro pollos para comer En serio Sí Invítame porque Ya voy a tener que acabar el video porque Mira Tengo un poco espacio No, por favor No lo pagues Sorry, bros Así es la vida Bueno, como solo es un día Ya pasó un día En Minecraft Así que En Minecraft Bueno, Minecraft Así que Pues acá va a terminar Chao 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 Chao